La subprefectura del distrito de La Banda de Chilcayo, a través del Comité de Damas de Tarapoto, entregó esta mañana planchas de calaminas para el comedor popular del distrito bandino, Estalita García García, que se ubica en el sector satélite. Nilsia Nashnate, presidente del comedor popular, señaló que necesitaban con urgencia dicho material para techar parte de la cocina provisional. Ya esto, de verdad nuestro comedor necesitaba mucho apoyo y por intermedio de su prefecto, el señor Carlitos Arce, que estamos muy agradecidos por intermedio de él, hizo la gestión y estamos recibiendo acá las calaminas que necesitamos. Nos va a hacer de mucha necesidad en nuestro comedor para poder hacer un techo para que la señora no se moje cuando llueve. Y de verdad mil gracias por la gestión y agradecer también a la presidenta del Comité de Damas, que a la señora Shirley Pereira, por intermedio de ella, nos está haciendo llegar el señor Carlitos Arce también, por su intermedio de él y estamos recibiendo las calaminas. De verdad muchísimas gracias y bendiciones para todos. ¿Qué otras necesidades cuenta el comedor? Uy, el comedorcito de verdad necesita más que todo alimento, alimentación para de día a día lo que cocinamos, porque la gente, hay gente que necesita realmente un plato de comida, también estamos dando a las personitas que necesitan así un menú, apoyo solidario, a las personas enfermas que están postraditas, ancianitos y a eso, esa labor hacemos nosotros. ¿Cuántas personas atienden básicamente? La madre de familia dijo que espera recibir ayuda de las autoridades con víveres para poder seguir atendiendo en dicho comedor. Por su parte, Carlos Ríos Arce, su prefecto de La Banda de Chilcayo, dijo que existe mucha necesidad de otros comedores de su jurisdicción. Es una gestión que la superfectura distrital de La Banda de Chilcayo ha materializado a través del Comité de Damas de Tarapoto, que lo preside la señora Shirley Pereira Chávez. Ella muy gustosamente acogió nuestro pedido para poder atender las necesidades, las demandas que sufre en estos momentos el comedor popular de satélite. Las señoras nos han visitado la semana pasada para hacer las gestiones necesarias y no solamente ellos, sino también ellos carecen de otras necesidades, como por ejemplo el tema de los alimentos, por la demanda mismo que tiene el comedor popular de la parte alta de La Banda de Chilcayo. En esa medida, la superfectura distrital, entendiendo la magnitud de la necesidad que sufre este comedor popular, por eso es que nosotros nos atrevimos a hacer las gestiones necesarias y afortunadamente recibimos la respuesta inmediata. Ayer también hicimos lo propio con otro comedor popular de otro sector de La Banda de Chilcayo y en esa medida estamos trabajando, apoyando la parte social, la parte humana. Ustedes saben que La Banda de Chilcayo es una población altamente vulnerable a las necesidades propias de las circunstancias que vivimos frente al tema del COVID y en esa dimensión estamos manejando muchos temas, como parte también de la política mismo que el gobierno nacional viene implementando a nivel nacional para luchar de alguna forma para poder derrotar el tema de la pandemia que a todos nos afecta.